les quiero platicar este este día les traigo a una persona muy querida que nos va a platicar sobre un tema que es de actualidad es un tema para el bienestar personal y me habían ya estado preguntando si yo lo practicaba si sabía algo la verdad soy ignorante al respecto pero quiero presentarles a Mónica Arroyo García que es una persona que se dedica a este tema del que vamos a hablar ahorita pero quiero decirles que es terapeuta reiki teta healer es se llama este facilitadora de access consciousness es también bueno hace un montón de cosas tiene un montón de conocimiento porque yo la conozco desde hace un tiempo atrás es muy interesante platicar con ella y bueno mi money te doy la más cordial bienvenida agradecida por supuesto de que estés aquí de que nos acompañes y de que esclarezcas dudas porque hoy por hoy lo que es access consciousness está teniendo como muchas interrogantes está ya estaba yo revisando bueno ahorita platicamos de estadísticas y eso pero bueno bienvenida y gracias por aceptar esta esta plática muchas gracias de es mi mis querida ya lo sabes tenemos muchos años de conocernos en efecto y este muy muy agradecida de que me has invitado a conversar a platicar y a compartir esta información que ahorita está siendo muy relevante principalmente aquí en México que está así como el boom y eso me da mucha 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 alegría porque de verdad estas herramientas están cambiando vidas de forma impresionante y bueno el que tú me des la oportunidad de compartirlo pues y a toda tu comunidad pues esto abarca todavía más personitas a las cuales vamos a poder llegar muchas gracias claro yo con todo gusto y sobre todo con la confianza de que sé que que lo practicas desde hace un tiempo y que lo haces con mucho amor y que en ti produjo cosas muy interesantes y que me gustaría empezar por ahí justamente qué es lo que esta técnica es una técnica vamos a platicar qué es y cómo llegó a ti adelante claro 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 mira es una técnica digamos una terapia energética que lo que va a hacer es que va a ir directamente a tus archivos vamos a hablar en términos actuales no nos tenemos nuestra computador cita en nuestro cerebro nuestra mente más bien pongámosle nuestra mente en nuestra computadora y le vamos metiendo ahí archivitos no que son las ideas son todo lo que lo que vivimos los puntos de vista que creemos que son verdad etcétera lo que vamos viviendo no emociones sentimientos no los vamos guardando ahí se van guardando en archivitos no en diferentes carpetitas entonces a la hora de actuar nosotros lo que vamos a hacer es que acudimos a esos archivitos para reaccionar o para tratar de resolver situación en mi día a día me voy a esos archivos que si bien es cierto en un momento nos pudieron funcionar a lo mejor en la actualidad ya están bien obsoletos y entonces como las mismas computadoras empieza a alentar alentar y alentar al grado de que ya estamos todos saturados y de repente pues ya nada nos funciona todo así como porque ya no hay nada nuevo entonces lo que hace esta técnica es que al tocar ciertos puntos específicos que le llaman barras energéticamente se produce como si yo le diera delay 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 a ese disco duro entonces lo que va a hacer es que va a ser espacio y vamos a tener nuevas o puntos de vista que ahora sí me van a funcionar a mí que ahora sí en esta actualidad yo voy a poder utilizar para poder crear mi vida es prácticamente lo que hace no esta técnica y aparte de que te sientes súper relajado y poco a poco va a ir cambiando tu forma en la que vas creando tu propia vida porque ya tienes nuevos paradigmas nuevos puntos de vista que a lo mejor ahora ya los eliges pues como desde un espacio bien diferente y de un espacio más limpio supongo tenemos como todas las piedritas del camino vamos a decir no y entonces se ocupan por lo que hoy si te sirve y si te funciona es un poco así no así es y no es un poco así es y te voy a decir algo nuestra vida y obviamente tú con todas tus herramientas que compartes también vas a estar como con esta misma línea tu punto de vista es el que crea tu realidad no al revés o sea si yo tengo una idea de algo entonces voy a hacer todo lo que requiera todo lo que sea necesario para que este punto de vista sea una realidad en mí entonces actuamos de forma automática autónoma a donde pues es que así es no así como ah pues todos los hombres son iguales no entonces si tenemos ese punto de vista porque lo compramos y lo dimos por hecho porque lo escuchamos porque lo vivimos porque lo vimos la conciencia colectiva exactamente no entonces eso dijimos ah pues sí sí es verdad y jamás nos enseñaron a cuestionarnos si eso era verdad para mí o no o si funcionaba o no entonces vamos creciendo con esa idea ok entonces si yo tengo ese punto de vista pues entonces yo voy a tener que crear mi propia vida para demostrar que eso es una verdad para mí porque si no entonces como existo no entonces pues estoy creando cosas situaciones personas etcétera que van a demostrar que eso es una verdad lo que hacemos es ir a ese lugar no a donde ese punto de vista se va a ir borrando y por eso tú dices bien vamos a hacer ahora algo desde un nuevo espacio a donde ese punto de vista ya no va a ser algo con lo cual yo voy a crear mi vida sino entonces ahora es como de pues estoy abierta a recibir energías que me van a contribuir por ejemplo y entonces bueno pues pueden llegar personas situaciones a donde ya eso no va a ser una realidad en el punto de vista anterior si me voy a entender esta semana sí no sí sí perfecto perfecto esa es la idea de las de las barras y esa es la idea de las herramientas de access consciousness si me permites rápidamente decir access consciousness es un conjunto de herramientas que nos comparten para nosotros poder cambiar cualquier cosa en nuestra vida entonces existen varias formas en las que esas herramientas las podemos utilizar y una de ellas es esta terapia o esta técnica de barras que solamente se hace de forma presencial porque lo que se requiere es tocar y al tocar le vamos a mostrar al cuerpo nuevamente o a recordarle lo que es a nuestro ser y a nuestro cuerpo lo que es recibir que eso es lo que la mayoría de las personas desaprendimos o lo olvidamos o lo guardamos ahí porque nos enseñaron a dar a dar a dar a dar a dar y a no recibir no recibir entonces la técnica se trata de recibir no y entonces bueno tú decides y y la persona que está ahí es la que te va a facilitar eso pero el que al final decide qué hacer con esos nuevos cambios pues es la misma persona no es lo que decir por otro lado hay otras herramientas de access no que si bien es cierto esto que está el boom por por este programa que salió de ahí se me fue la cómo se llama la casa de los famosos que salieron ahí personitas que ellos han tomado esas clases y utilizaron las herramientas entonces existían las barras y luego ellos decían un mantra y luego ellos hacían preguntas entonces son herramientas que nosotros compartimos para que para que abramos espacio a ver posibilidades accedemos a esa conciencia que somos y entonces pedimos al al universo al ser superior dios como le quieras llamar que nos muestre cómo sería eso en el caso de la herramienta que compartían mucho ahora de qué más es posible y cómo puede mejorar esto sí precisamente se trataba de preguntarle al universo a las posibilidades que esto que está sucediendo ahorita que estoy viviendo cómo puede mejorar aún más porque se puede ok ya sea que estar ya que está ya que ya que estuviera siendo algo grandioso o algo no tan lindo cualquiera de la en los dos extremos siempre vamos a pedir o hay posibilidad de que siempre haya algo mejor entonces cómo puede mejorar esto siempre cabe la posibilidad claro así y qué más es posible es esa posibilidad de ok cómo puede mejorar esto y entonces ahora qué más es posible que otra que otras posibilidades están ahí para mí entonces van conjuntos y ya tengo yo sesiones de barras ya ya estoy limpiando mis archivitos obsoletos entonces ahora con las preguntas voy a hacer voy a abrir espacio para que entonces al percibir yo la energía de esa facilidad de ese gozo que es lo que por eso se trata de recibir pues entonces pues vamos a ir sobre esa línea de ah bueno ahora es para acá ahora esta energía es la que me está jalando porque ya me está mostrando el universo que hay esa posibilidad entonces se empieza a ver así tus posibilidades cuando antes pues vamos así sí 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 no y sobre eso vamos funcionando entonces de eso se trata estas herramientas y la otra es el mantra de access que después tengo una idea por ahí que lo podemos combinar con tetajilin ok porque el mantra de access es todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria me dicen mantra porque pues le tuvieron que poner un nombre para que la gente volteara a verlo por ejemplo pero al final es como tú sabes nuestra nuestra voz no es la energía es lo que lo que ordena lo que manda y estamos precisamente diciéndole al universo o sea todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria todo 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 así sea lo lindito o no lo feíto o lo feíto no lo que vamos a pedir es que se dé con facilidad porque voy a abrir posibilidad no fácil porque muchos lo han confundido sí 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 no 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 o sea habrá situaciones en las que tengas que invertir más energía más tiempo y todo pero que se dé con facilidad las cosas como mantequilla un poco más rápido sí 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 pero eso no quiere decir que no más a hallar a resbalarte de repente a resbalarte y todo pero pues rápido no o sea a eso se refiere con todo en la vida y ahí es a donde también muchas personas lo han como este confundido en el sentido de que hay ya toda mi vida es fácil acuérdate que tu punto de vista crea tu realidad entonces nuestros puntos de vista están creando nuestra realidad y puede ser que no estemos eligiendo cosas grandiosas y ahí es a donde pedimos que toda la vida me llegue a mi confas y algo así entonces a grandes rasgos sí a grandes rasgos es como las herramientas que que yo vi escuché que se compartieron ahí y hay otra que después si quieres lo platicamos que es interesante punto de vista ay eso te lo quiero decir si eso ahorita lo platicamos también este pero también te quiero preguntar que porque yo sé porque te conozco que estuviste también en búsqueda del punto perfecto de tu vida o el camino perfecto para este acabar de florecer porque como dije al principio tienes un montón de conocimiento pero de repente entiendo que este access consciousness hizo en ti un boom de repente no me gustaría saber o que nos compartas cómo accediste a esto y qué hizo en ti claro claro que sí mira este yo estoy ahora sí que en esta búsqueda de la verdad o de mi verdad finalmente desde hace como 16 años aproximadamente cuando mi tercer hijo tenía dos años tuvimos una situación en mi trabajo yo soy contadora de profesión así lo digo siempre pero soy esterapeuta holística por elección ahí es a donde cambia el asunto porque yo elegí hacer algo distinto con mi vida claro a raíz de situaciones que ya estaban pasando en ese momento en mi vida este en mi matrimonio con mis hijos con mi familia etcétera y yo tenía un negocio yo tenía un despacho de contabilidad yo tenía una empresa de servicios de limpieza donde pues al final me enfocaba ¿no? pero darme cuenta que nada de eso me me hace sentir realmente plena o feliz porque era como cumplir ¿no? como entonces llegó un punto en el que hubo una situación con mi hijo pequeño de dos años ahí que dije no a ver aquí esta situación para porque para porque yo ni estoy cumpliendo como mamá ni estoy cumpliendo como como profesionista ni como pareja ni como votada ¿no? se me estaba ahogando con un clip a la edad de dos años en uno en un despacho a las nueve de la noche que ya estaba yo toda solita con mis tres hijos ¿no? y en el edificio de la oficina ya no había nadie ahí como pude ¿no? este salió ese tema y ahí fue donde yo me caí literal me dejé caer así con mi hijo en brazos y mis otros dos hijos llorando ay Dios mío a donde dije ¿qué estoy qué estoy haciendo? esto ya no y ahí yo tomé una elección que después fue la que abrió otras posibilidades a donde dije esto no yo entonces platiqué con el esposo bla 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 de que ya así dije esa parte y me fui a cuidar a los hijos cuando en realidad mi ser me decía es de busca otras opciones ahí empecé mi búsqueda hace dieciséis años a donde yo decía ¿qué es lo que requiero de verdad? porque pues aunque tenía todo ¿no? hijos sanos, pareja, casa, trabajo, familia, la 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 yo era así como de ah hueca ¿no? como que algo no estaba llenito por dentro tal vez no 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 yo decía es que no o sea ¿de qué se trata esto no? y pues ahí empezó todo esto se fueron mostrando personitas muy hermosas de mi vida que me fueron invitando aquí ya 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 al final este estuve estuve estudiando logoterapia después estudié reiki después tarot después un montón de cosas este toco los cuencos tibetanos o sea hasta que llegué por ejemplo contigo que a teta healing siempre mi intención era como de hay algo más fácil como que yo decía algo que sea más práctico ¿no? y al final sé ahora y entiendo perfecto que todo esto que aprendí me fue llevando cada vez paso a pasito para encontrar lo que mi ser me estaba pidiendo así es que 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 buscara que encontrara este y pues el el cúmulo de herramientas que ahora tengo este pues me han funcionado me han servido en su momento de forma impresionante claro que sí y siempre lo he dicho ¿no? y hasta lo vuelvo a decir ahorita este esta herramienta hasta este momento es la que más me ha funcionado quizá puede llegar otra más adelante y espero que todavía sea un mejor y así lo estuve diciendo ¿no? pero siempre era como buscar algo que sea más fácil más directo más práctico tarararara ¿no? que no hubiera tanta ahí ceremoniedad y todo ese rollo que diga sí pero que acá hay que ahí no sé que que no sea tan ceremonioso 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 entonces este al final bueno pues ahorita llego a teta healing contigo y fue así como ¡guau! no y teta healing realmente hizo cambios en mi vida este muchos muchos cambios este me muevo de ciudad vivo en Guadalajara desde hace y todo cuando llego aquí a Guadalajara obviamente pues yo ya traía un chorro de herramientas pero pues no conocía a nadie no aquí no tengo familia ¿no? entonces llegas a una ciudad nueva total y entonces me encontré con que pues sí ahora ¿qué hago? ¿no? y a la al final también todo esto tenía tenía que ver con que la forma en la que yo me comportaba y en la que yo educaba a mis hijos la intención era esa que ellos también recibían una educación diferente a la digamos normal y lo pongo entre comillas pues cada quien encuentra lo que ahora sí que les da lo que lo que busca pero este para mí fue así como mis hijos quiero que crecen con una educación bien diferente ¿no? estudiaban en escuelas Montessor y todo pero al final en casa pues la dinámica siempre fue así de permisión de preguntar desde darles este su tiempo su lugar bla 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 lo hice viendo ¿no? ahí ya ya no sabemos eso no sabemos pero esa era la intención también que a la hora de yo aprender y ser realmente una persona con más herramientas y que tuviera conciencia de las cosas o de las consecuencias de nuestros actos bla 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 pues era lo que yo les quería transmitir a mis hijos hasta que llego acá a todas estas herramientas y fue a donde yo empecé a ver diferencias o en mí y obviamente también en mi entorno ¿no? este cuando llego aquí a Guadalajara pues yo con estas herramientas dije que voy a hacer y sufrí bueno no sufrí sucedió que tenía yo creo que dos años viviendo aquí en Guadalajara cuando tengo un accidente y me caigo de las escaleras y me rompo el pie este se me despegó las vértebras de aquí se me despegaban las vértebras de la columna y todo el rollo y yo así wow ¿qué estoy haciendo? porque bueno pues yo ya traía esa idea de que bueno pues lo que te sucede no es casualidades tú lo eliges por algo hay algo que aprender whatever pues ahí empecé yo con el juicio hacia mí de que estoy haciendo mal con todo lo que sé con todo lo que me daba rey que me hacía tetaje y casi como que yo me sentía super mal ¿no? fue como regresar a como me sentía al principio de todas estas herramientas y entonces yo pregunté dije es que debe de haber todavía algo más que yo pueda este hacer para yo estar mejor porque como es posible que todavía siga eligiendo ¿no? estas cosas juicio, 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 entonces machacándote bien y bonito agarro un día ahí con el collar y nazca la pata con la bota y todo así agarro el celular y me aparece una página que decía Actors Consciousness Guadalajara en la vida ok y ahí fue el inicio wow tomé una clase este el universo respondiendo Moni exactamente el universo respondiendo a las posibilidades que yo en su momento pregunté ¿no? hice una pregunta sin saber las herramientas de acceso todavía hice la pregunta de ¿cómo puede mejorar esto para mí? sí, 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 sí y entonces ahí se mostró y llevo usando las herramientas pues ya prácticamente ocho años wow donde he tomado infinidad de clases, clases avanzadas he viajado a tomar cursos, he viajado a Brasil, he viajado a Houston, he viajado a Europa, fui a Italia en México, después en Puerto Vallarta aquí ellos vinieron aquí los creadores de estas herramientas a Puerto Vallarta a dar un chorro de clases yo fui prácticamente parte del team que organizaba todo esto entonces el hecho de estar cerca de los mismos creadores y todo pues obviamente te abre un espacio así bien grande donde dices es que de verdad el hecho de que tú estés en ese espacio de recibir en espacio de permisión y en el espacio de estar creando y pidiendo por posibilidades pues la magia sucede ahí es a donde estabas entonces he dado clases aquí, he dado clases en cualquier parte del país he viajado y todo dar clases y pues la verdad es que para mí ahorita y lo digo y te lo dije hace rato estas herramientas son las que me han funcionado más y en las que estoy completamente convencida de compartirlas amorosamente desde el espacio de te quiero compartir esto porque sé que te puede cambiar la vida al final también estoy en permisión de que las personas no lo elijan y eso también es algo que aprendí de forma yo aprendí una técnica y lo primero que hacía era correr a mi gente, a mi familia, mira, haz esto, haz lo otro aprende esto, mira, porque sé que te va a cambiar la vida y los otros así como, ah, ok y llegaba otra y me pasaba lo mismo cuando llego acá tomo la conciencia de que en realidad yo estaba haciendo una una perra superior de la conciencia yo me sentía superior a todo y entonces yo te vengo a enseñar mijito porque tú no sabes, ¿sabes? y ahí fue donde, oh my god no estaba haciendo nada amable al quererle imponer algo que no estaban pidiendo claro entonces, con esto te cuento en pocas palabras toda la amabilidad la permisión toda la cosa que he aprendido para que yo pueda compartir las herramientas desde ese espacio no desde la imposición no desde que sé que esto tienes que hacerlo tienes, ¿no? y ahora yo me dedico a sanarte porque yo sí sé y tú no sabes esas cosas para mí me dieron un wow de verdad de verdad esto es o sea, para mí es oro puro porque no estás obligando a nadie solamente estás compartiendo la persona al final es la que elige y tú estás en tensión de que las personas elijan lo que están eligiendo aunque a veces te cueste todavía trabajo pues estar en ese espacio pues entenderlo claro a fluir con eso claro oye, está padrísimo sí dime no, no, adelante último otra de las cosas que aprendí muchísimo y que es lo que más me encanta de Access es que al final del día siempre te dan a ti la conciencia de que tú eres el poder ¿no? o tú eres la que elige tú eres la que crea y que lo principal que nos ha detenido en esta realidad es el juicio el juicio hacia mí el juicio hacia todo el pensar que pues que yo tengo como que yo tengo la culpa de todo y entonces ahora tengo que arreglarme o estoy mal y nos enseñan a que no hay polaridad no hay bueno ni malo de hecho el enunciado aclarador de Access que se usa bien esa palabra ¿no? acertado, equivocado, bueno, malo porque al final es como funcionamos en esta realidad y aquí es Access Consciousness es acceso a la conciencia y con acceso a la conciencia es donde existe todo y no se juzga nada solamente es y eso bueno es que esa es la clave ¿no? ni bueno ni malo solo es así es yo creo que fíjate que algo muy parecido es decimos en Teta Healing solo es es parte de todo lo que es oye y mira quería yo comentarte porque estuve revisando este las tendencias en Google de mientras estuvo este programa al aire la casa de los famosos donde se hablaba de esto como como lo dijimos hace rato en las fechas desde el 11 de agosto hasta principios de septiembre tuvo un pico fue el pico más alto de búsqueda en Google sobre Access Consciousness y te digo los cinco estados de México que donde hubo más búsqueda fue Colima Chihuahua Sinaloa Querétaro y Aguascalientes y hace ratito dijiste este interesante punto de vista que fue es una frase que ahorita nos explicarás exactamente que significa que es una frase que se repitió mucho durante la casa de los famosos que dicho sea de paso entre paréntesis es un ese programa yo incluso hasta lo recomiendo te voy a decir porque porque es un escaparate para ver todos los niveles de conciencia que existe puedes ver tantas conductas y puedes casi que tomar apuntes bueno eso punto y aparte pero este y de ahí te puedo contar te puedo comentar también algo ahorita ahorita me dices sí el interesante punto de vista que te decía también estuvo en sus picos más altos desde el 11 de septiembre y también hasta el 7 desde el 11 de agosto hasta el 7 de septiembre estuvo en los picos más altos la búsqueda de interesante punto de vista en google todavía ayer estuvieron buscando dentro de google en los términos de access consciousness o de barras estuvieron buscándolos en en este orden en ciudad de méxico jalisco estado de méxico nuevo león y querétaro fueron en los lugares más buscados todavía el día de ayer así que todavía estamos en tendencia para oye pero fíjate qué impacto obviamente un programa de televisión tiene un impacto brutal y observar la conducta humana es algo muy llamativo en general todo el mundo a nivel chisme a niveles de morbo pero a nivel a lo mejor en nuestras en lo que a nosotras nos atañemos es súper interesante ver el comportamiento de la gente te lo juro que yo como para tomar apuntes te digo entonces este bueno ahí se dijo mucho lo del interesante punto de vista y ahora sí pláticame lo que me dices que me ibas a compartir sí 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 claro y tiene y tiene mucho que ver este como tú lo mencionas o sea puede ser visto desde el morbo desde el chisme de bla 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 y digamos en nuestra área o nuestra comunidad le podemos decir podemos verlo desde un espacio como tú lo dices no más como desde el a ver qué conciencia te da aquí ese comportamiento es lo otro entonces yo recomiendo hubiera estado genial que por lo menos una persona de cada familia que vio eso supiera correr barras ver el programa y estarte corriendo las barras porque te activa te activa esos implantes que traemos ahí por algo unos se alinean con uno otros con otro otros lo rechazan los hay o sea sí 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 nos están activando también nuestros propios implantes nuestros propios puntos de vista entonces imagínate que en ese momento tú estás corriendo y pues se borra más rápido mi reino oh padrísimo exacto ahora una de las cosas que comparten y esto es maravilloso de esta herramienta es que el creador de estas herramientas que se llama Gary Douglas todavía vive es un señor ya de 84 años creo algo así y un co-creador que se llama Denhir por cierto ellos dos son los que se dedican ahorita a compartir estas herramientas por todo el mundo literal por todo el mundo no hay aquí en lo que es América este Europa Asia Asia en todos lados entonces este algo que menciona este señor y esto viene incluso en los manuales de la de la técnica de barras donde dice que por cada vez que tú le corres las barras a una persona estás contribuyendo a que hasta 350 mil personas al mismo tiempo estén borrando los puntos de vista con los que puedan estar alineados con esa persona a la que le estás corriendo barras ok quiero preguntar este esas esas otras tantas personas que también están liberando de alguna manera están relacionadas con esa persona a la que se le están corriendo o no están relacionadas ni a nivel ADN ni a nivel que nada cero nada nada acuérdate que estamos somos un colectivo una conciencia colectiva que ya hace un ratito lo mencionamos pues ahí te doy la respuesta pum y se va esa conciencia entonces y dependiendo también de la capacidad de la persona que tenga de querer soltar las cosas claro por supuesto como a ti te ha tocado a mí me ha tocado que vienen ay si quiero y a la mejor pues no es cierto nada más dicen pues tú ves que no esto ya es elección de ellos por eso dice que hasta podríamos llegar hasta 350 mil personas entonces cada que se corre en barra estamos contribuyendo a que más conciencia se abra más espacio a la conciencia y por eso se llama access ok ok yo siempre les digo en la clase esto que van a aprender de verdad es un regalazo para el resto de tu vida si no vuelves a tomar nunca una clase si no te enteras de las este ahora sí que de las de noticias nuevas este o lo que está en tendencia en access conciones y todo el rollo no importa con que tú te dediques a correr barras a quien se te pone enfrente tú estás contribuyendo y sabes que esa es una herramienta que te va a funcionar hasta el día que te mueras punto super oye y te iba a preguntar también esta parte de 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 los 350 mil personas alrededor pues es al que tenga la puerta abierta ¿no? obviamente al que en ese momento estaba en el en el punto exacto para permitir que no sé cómo se dice que esa barra se corra o que esa cosa se quite ¿no? ahí te va mira este vamos a explicar qué son las barras esta técnica fue canalizada por el creador las herramientas que se llama Gary Douglas él era una persona que anteriormente se dedicaba a hacer eso a canalizar ¿no? y él tenía esa capacidad de ver de forma muy fácil lo que la persona que iba a consultarlo necesitaba para cambiar eso ¿no? cuando la persona llegaba diciéndole y así lo dice en el manual llegaba la persona diciéndole es que quiero saber de qué color puedo pintar mi casa ¿no? cuando él ya veía tienes que aceptar ¿no? o sea ya lo llevaba ahí entonces él canalizaba y dentro de esas canalizaciones bueno una vez recibió esa noticia bueno esa información para canalizar a alguien donde él preguntaba él hacía preguntas así como y ahora que la comparte ¿no? preguntaba algo así como de ¿qué tendría yo que sería ser y tener para que mi vida fuera todavía más grandiosa? en pocas palabras más o menos así es esa pregunta y entonces lo que tú haces al hacer una pregunta y te pones como ¿no? no es recibir una respuesta como tal porque la respuesta limita ¿no? así como ah pues mira es que tendrías que hacer no aquí se trata de hacer la pregunta para abrir espacio a las posibilidades y recibir energéticamente qué es lo que requieres hacer entonces no llega como una frase llega como una energía ¿no? de ok ¿qué requiero hacer y hacer tener para que mi vida sea más grandiosa? y entonces a veces hasta a mí se me parece hasta el aliento y entonces empiezas a vivir tu día esperando que se muestre esa energía entonces cuando estás esa energía dices ah esa es la energía que recibí cuando hice esa pregunta y entonces este señor fue lo que hizo y fue le dijeron necesito hacer quiero que le hagas una canalización a fulanita en ese momento él ya no se dedicaba como tal a hacer canalizaciones pero recibió la energía de cuando hizo esa pregunta de cómo podría ser más grandioso su vida y entonces dijo ok bueno pues voy a ver qué se muestra y al hacerle la canalización a esa persona fue donde recibió esta información de las barras y que después fue generando modificando de manera de que ya lo hizo una clase y todo eso que hasta la fecha es lo que se da pero lo que él recibió era que tenemos puntos específicos en la cabeza que tienen que ver con todas nuestras áreas de la vida que al ser tocados electromagnéticamente sucede que corren de un lado a otro por eso lo dice como barras no así como barras de barra ni nada que las agarran sino que energéticamente empieza a correr de un lado a otro porque están del mismo lado al mismo lado al mismo lado al mismo lado y empieza a correr digamos la barra por eso se activa tus barras porque las activas y empiezas ¿no? ok ok por eso se llama barra entonces contestando la pregunta que he hecho es que no necesariamente la persona o los 350 mil van a estar conscientes de eso solamente les va a llegar ahora ¿cuáles son los puntos de vista que se borran en una sesión o algo? ni siquiera sabes ¿por qué? porque solamente estás haciendo ahí el ¿sabes? y obviamente estás contribuyendo entonces si te estoy diciendo que 350 mil personas puedes impactar imagínate a ti como practicante o facilitador de barras que estás haciendo ahí entonces se vuelve un dar y recibir tú vas sanando junto con esa persona así es entonces un doble beneficio oye y por lo que me dices entonces si yo aprendo barras ¿tengo que tener los sentidos psíquicos activos o no es necesario? no nada de eso son esos talentos esas habilidades tú sabes que bueno venimos en esta realidad con ellos porque así lo decidimos y porque los vamos a desarrollar ya nos tocó ni modo así es ya lo elegimos mi hijita ya no es el vuelta atrás ok pero aquí se trata de que todos 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 podemos hacer eso no se necesita absolutamente más nada te voy a decir porque porque si va ya seguido con lo que te he dicho al estar haciendo preguntas al estar corriéndote barras estás accediendo a tu conciencia tu conciencia tú sabes tú siempre sabes no requieres o sea y tú también lo sabes y lo hemos compartido venimos a recordar lo que ya sabemos es más hasta los niños aprenden y corren barras de forma impresionante y de lo más genial que te puedas imaginar porque porque ellos todavía no están tan marcados con tantos puntos de vista para ellos a veces el correr de las barras tardas 15-20 minutos o ellos te dan barras y 15-20 minutos y tú así como ah ya y ya te sientes divina ok porque ellos todavía no están tan marcados con tantos puntos de vista como nosotros adultos entonces imagínate desde niños hasta edad avanzada todos todos lo pueden hacer todos lo podemos aprender en un solo día aprendes la técnica y aparte sí es un solo día de las que se llama certificación es un solo día a donde tú vas a aprender aparte de muchas herramientas como las preguntas como lo que es permisión conciencia pues aprendes la técnica ok ves un video donde los creadores te dicen donde están las barras después se te da un gráfico también donde tú como en lo que te las aprendes vas viendo ahí donde va la barra etcétera un manualote así como de ciento y tantas hojas donde tienes toda la información en un solo día aprendes un solo día de ocho horas y sales listo para empezar a dar sesiones wow padrísimo o a quien tú quieras y hasta puedes cobrar por esas sesiones sí claro intercambio energético oye exactamente vamos a regresarnos porque ya se nos olvidó que íbamos a decir lo del interesante punto de vista que ahorita lo has mencionado varias veces en este programa del que estamos hablando varias en varios momentos se respondía interesante punto de vista y lo que yo detectaba como absoluta ignorante del tema es que es como dicho coloquialmente sería como darles un poco el avión o decir ok pues ahora sí que lo tuyo tuyo y lo mío es mío este pláticame pláticame es que mira hay dos hay dos puntos bien importantes aquí a aclarar y no porque estén mal o erróneos o porque lo aprendieron de esa manera el interesante punto de vista lo que va a hacer es que primero es una herramienta y quiero que quede así bien 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 ponle aquí lucecitas o algo es una herramienta que vas a usar para ti para ti para tus adentro de hecho todas las herramientas de access prácticamente son para la persona que lo está eligiendo no para que vayas allá y ay mira no 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 porque vuelvo a lo mismo que dije hace rato no este quieres imponer quieres y ellos quizá todavía ni lo elijan no eso no es para en permisión el interesante punto de vista es una herramienta que si lo eliges lo vas a usar para ti no para que vayas allá a la fuera y le digas porque en efecto se malinterpreta en el sentido de que me vale lo que me digas es muy interesante punto de vista yo tengo mi verdad mi verdad eso es amable la verdad no claro que no es por eso te dije es como me vale no o sea pues muy interesante tu punto de vista no 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 lo que vas a hacer es que a la hora que te estén diciendo que te sientas atacado que sea una energía que para ti pues no más no no quieres no quieres por dentro ok interesante y tú lo ves así hasta sonriendo si quieres ok interesante punto de vista que él tiene ese punto de vista de mí interesante punto de vista que él tiene ese punto de vista respecto a cómo está la competencia interesante punto de vista de que él tiene el punto de vista de que yo soy una interesante punto de vista que tiene el punto de vista pero eso es para mí y también interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que eso que me está diciendo me molesta interesante punto de vista que yo tengo el punto de vista de que tengo miedo de que voy a perder interesante es una herramienta muy poderosa porque lo que te va a hacer es que dejes de alinearte de ese punto de vista o que lo estés rechazando o que te pongas de acuerdo con él porque al final así es como se crean los puntos de vista, dos personas tienen una misma idea en el momento que se ponen de acuerdo se genera ese punto de vista y después se vuelve parte del colectivo o es la misma energía pero ella lo rechaza y es lo que le está diciendo a él y es la misma energía, se vuelve a crear un punto de vista o reaccione a ese punto de vista y se vuelve a generar un punto de vista entonces este es para que no reacciones, no te alinees y no rechaces un punto de vista que el otro está mencionando y en ese momento tú te quedas tranquila en ese momento tú te vuelves en permisión como si eso que me estás diciendo yo me vuelvo permeable me lo estás diciendo pasa por mí y se va atrás de mí y no me afecta y no se me queda no se me queda y pasa que justo para eso es el interesante punto de vista no para usarlo de pues muy interesante punto de vista mi estimado ¿no? o diferente idiota parece que te la están mentando no yo así lo entendí a lo mejor no me a lo mejor no me di o sea no me expliqué bien pero justo es como uso yo el lo mío es mío y lo tuyo es tuyo es exactamente o sea no estoy peleando simplemente entiendo que tú tienes tu paradigma yo tengo el mío y yo no quiero cargar con el tuyo o sea cae en sus cositas ¿no? este ahora el chiste es que lo uses adecuadamente ¿no? tal cual como tú dices sí claro y es que eso es lo que yo les digo es que deberían de hacer así como que un programa respecto a eso para aclarar ese punto porque si tú te fijas ellos lo usaron ¿no? como para defenderse y el defenderse es lo mismo estoy reaccionando lo sigo generando lo sigo creando este y vaya insisto no es que estén mal ni nada este aparte digo pues la conciencia se muestra de formas que ni te imaginas y qué tal que eso tuvo que presentarse ¿no? al estar preguntando cuáles son las infinitas posibilidades para que todo esto llegue a todo el mundo entonces bueno se creó la casa de los famosos pero no hay esas personitas y bla 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 ¿no? y ahorita access está teniendo un boom en ese sentido porque pues se requiere la conciencia nos manda ¿no? ahí vamos ¿no? hay una pregunta que yo hago todos los días a veces se me olvida pero al levantarme hago unas preguntitas algo y digo ok universo muéstrame qué requiere la conciencia de mí hoy y me trajo aquí contigo ah padrísimo entonces y aparte al rato voy a ir a dar sesión a domicilio y todo bueno pero a lo que voy es que este tema del interesante punto de vista se pudo como manchar muy feo porque así no es como se usa es una herramienta muy poderosa como todas sus herramientas pero no se usa para atacar al otro para hacerlo sentir incómodo para hacerlo sentir que él está mal y yo estoy bien eso no es amable y para que no entre en mí lo que tú estás diciendo exactamente para no hacerlo parte de mí no parte de mí entonces es interesante punto de vista que tengo este punto de vista de esta persona interesante punto de vista cualquier cosa que te llegue lo dices lo dices lo repites y llega un punto en el que tú así como ya se te quitó esa reacción que podías estar teniendo o como que ya pasó te volviste permeable y hay que me gusta este es el interesante punto de vista me gusta entonces podemos hacer un montón de cosas es que estoy viendo aquí mi acordeón de que de que ya hablamos quitarnos como todos esos bloqueos vamos a decirlo para que podamos fluir mejor pues en todas las áreas de nuestra vida para no de manera como resumida ya me dijiste que no se puede hacer a distancia ni curso ni ni una sesión ni la terapia ok ok perfecto ya me dijiste también que es para todo el mundo no tienes gente de todas las edades todos los colores todos los sabores de todas las religiones no porque esto no tiene nada que ver con tu religión ni nada son herramientas pragmáticas ok super este que diferencia encuentras con tus otras herramientas vamos a decir reiki tetahiling cualquier otra cosa de las que practica es este tienes moneymaker haces algo de moneymaker ajá qué diferencia encuentras y qué ventajas hay sobre las otras herramientas ok como te lo dije al principio para mí siempre fue como lo que sea más rápido práctico y directo no aquí de lo que yo me di cuenta o de lo de la conciencia que tú ves que al final tú eres el creador no dependes como de nada no dependes como de nadie tú eres directo en el caso por ejemplo de reiki y no porque digo que esté mal y no funcione en su momento fue delicioso divino muy amable y todo pero pues tú eres el canal no eres el sanador obviamente eres un canal recibes de energía y hay no hasta a ver esto qué estoy percibiendo de esta persona que requiere porque estás accediendo a tu propio saber no no de alguien más o de algo más es tu saber que al final es lo que tú tienes con conexión con el creador de todo lo que es o y todo lo que hay como decimos en Tetajin estás conectada con eso porque eres eso no eres como una gota del del mensomar es lo mismo una chispa divina ajá exactamente tienes lo mismo entonces estás tú siendo tu creador no de esa para mí pues como wow este el hecho de que no sea tan pragmático no así como de a ver es sí es no te va a crear más no te va a crear más es fácil para ti es divertido dale no entonces no no y depende también te das cuenta de muchas cosas que a veces en el caso de otras herramientas a donde pues es que es como pedirle a un ser superior que te pueda y te venga a contribuir y esperar a que eso suceda cuando en realidad tú eres ese mismo creador que es el que elige ahorita aquí y con eso estás creando tu propia vida no nadie más ok para mí eso fue como el wow y el resultado el resultado es que que ves es que es como bien rápido ok es tan rápida las herramientas y tan fáciles que por eso no creen que sean posibles porque estamos acostumbrados a que debe llevar un largo proceso que tenga que tener una ceremonia que tenga que ser tardado y bla 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 dale oportunidad no es directo ok esas fueron para mí las diferencias más significativas e insisto no porque las demás no me funcionen y de repente claro si se requieren las usas es más cuando yo estoy atendiendo a un cliente para mí es como pues a veces no le va a funcionar ¿por qué? porque cada uno traen sus necesidades diferentes ah bueno pues uso método o bueno uso el healing o bueno sabes que te descargo o de plano pues a nivel energético que requiere tu cuerpo así es que la magia suceda ¿sí me explico? sí 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 claro oye pues padrísimo yo no sé si si creas que ahorita para la gente para el público en general necesitemos saber algo más yo en este momento yo me siento como bien clara de qué se trata este ah bueno te iba a preguntar tu paciente o tu consultante está acostado sentado parado dormido despierto está acostadito en una camilla o en una sillita o en donde pueda las barras se pueden dar donde sea obviamente pues entre más cómoda está la persona está más dispuesta a recibir ok tiene que estar cómodito entonces normalmente estás en una camilla de masaje acostadito este cierra sus ojos y tú pones ahí hay personas que quieren hablar 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 eso está perfecto porque al hablar están sacando todo lo que traen ahí y bueno tú corriendo y te vas a dar cuenta a veces que inclusive cuando están hablando de cierta cosa que tú sabes que hasta se prende un montón la barra y tiene que ver con la barra que estás tocando ok tenemos dinero contra creatividad tenemos barra de implantes tenemos solidar voz etcétera conciencia paz o sea entonces dependiendo a veces de donde estés la persona empieza a hablarte del tema y tiene que ver con eso y la barra se prende todavía mucho en este caso este sí es totalmente presencial y algo que es bien importante bueno para mí eso fue muy muy importante y muy claro me quedó así como wow que yo lo venía haciendo por otras técnicas el hecho de que que digas paciente el paciente tiene la connotación de que está enfermo algo tienes que arreglarle tú tienes la obligación de sanar me encanta aquí en access es como tener conciencia de que eso solamente son puntos de vista que me compré y entonces vuelvo a lo mismo tu punto de vista crea tu realidad entonces yo me siento comprometido a sanar a esa persona porque es mi paciente uno dos le estoy poniendo a él la energía de que él está mal y entonces yo lo puedo sanar y entonces ahí no hay tanta libertad no hay tanta elección de que elija posibilidades distintas porque solamente va a depender de mí eso es bien importante y para mí fue así como wow porque en el momento que le quitas esa connotación a mi cliente yo le voy a dar un servicio y me va a pagar lo que él elija con lo que yo le facilite ya ahora sí que no es ¿sabes? y no porque sea el espacio de nada pues no tú sabes que al hacer eso tú estás contribuyendo que esa persona se dé cuenta que él sabe y que tiene la capacidad de hacer los cambios por eso en Naces decimos en Naces te empoderamos a saber que tú sabes yo no yo no te voy a decir que haga yo no te voy a decir yo no te voy a solucionar la vida yo te voy a facilitar para que tú seas el que te des cuenta el que sabes que sabes que funciona para ti porque inclusive puede ser que lo que funciona para ti no funcione para mí pero a veces queremos alinearlo todo para que todos vayamos igualitos y no entonces esa palabra o esa connotación yo digo que está genial porque en cualquier área de terapia pudiéramos manejarla así y cortamos esa energía con la que podemos estar tratando de carga ¿no? de carga para ti entonces es el cliente sí cliente porque si no tengo que hacer todo porque si no se sana entonces ya me juzgué yo soy una mala sanadora no puedo y todo eso tiene que ver con puntos de vista que traemos ahí encargados y se van a ir eliminando por supuesto que me encanta porque esto tiene todo que ver ahorita por lo menos para mí quedó confirmado el hecho de que el interesante punto de vista quiere decir tú lo que tú dices es súper interesante pero no tiene que ver exactamente conmigo eres vamos a decir eres respetable lo que dices vale la pena tú sabes lo que dices y está bien que tiene que ver ahorita con todo lo que acabas de decir y este puede ser que yo no piense igual y está bien lo mismo ¿no? este estoy respetando al cliente sé que él sabe y a través de su propio conocimiento ser así él va a sentirse mejor a través de su propio saber lo que hacemos es nosotros facilitar que él acceda a esa conciencia a ese saber ¿no? mediante este la sesión o inclusive este regresándome un poquito a que las barras solamente son presenciales tanto en la clase como una sesión pero hay otro tipo de herramientas o de cosas que se pueden hacer con access que sí se pueden hacer en línea por ejemplo una facilitación verbal se le llama a donde tú accedes a la conciencia de que se requiere esa persona el problema que trae la situación que quiera resolver y tú le haces preguntas y facilitas y vas abriendo espacio con el enunciado aclarador eso sí se puede hacer en línea está padrísimo y eso se aprende en el inicial o no después no sí después en el inicial las barras solamente aprendes herramientas que van a ser para ti y la la técnica de barras si tú quieres seguir avanzando pues hay clases ya más avanzadas que así se le llama y son una clase que sigue después de esa puedes tomar una clase que se llama el fundamento que son cuatro días a donde te quitan así literal todos tus fundamentos con los que has creado tu vida te los tiras para crear nuevos fundamentos y así como que es una cosa energética bastante fuerte muy interesante y de ahí empiezas hasta que llega un punto en el que los que dan esa clase de fundamento se les llama facilitador certificado yo tuve la fortuna de elegirlo por dos años yo podía dar esa clase después ya elegí no recertificarme y todo y ya no puedo dar esa clase pero pues los conocimientos ahí están porque tienes que tomar un chorro de más clases hay otra herramienta que se llama sinfonía de posibilidades y es una terapia también energética que se puede hacer también a distancia acuérdate que esto de la energía mover moléculas para acceder a las posibilidades infinitas que tiene esa persona en ese momento eso es una cosa muy genial existe otra herramienta que se llama el abrazo del abuso a donde es así es este presencial donde das un abrazo literal para borrar borrar quitar todo el abuso que trae de cualquier forma de cualquier tipo ya sea en esta vida o si crees en otras vidas y si no tus ancestros que traemos ahí arrastrando o sea lo que quiero mostrar con esto es que Axis tiene una gama amplísima amplísima de temas en los que puedes infusionar a nivel de todos tiene para negocios para relaciones para el cuerpo hay una clase que se llama tres días de cuerpos donde por imposición de manos como tipo el Reiki accedes y vas a esas energías que ya tiene tu cuerpo y solamente es activarlas no es que tú vayas y las canalices y se las pasas no es activar esas energías que ya tiene el cuerpo que están ahí dormiditas para también cambiar cualquier cosa hay otra clase que se llama facelift que es un facelift energético pues para el rejuvenecimiento las personas que entramos a Axis empezamos a rejuvenecer ok 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 oye y Moni y este todos estos cursos llevan un orden o yo puedo agarrar de chile dulce y de manteca el único el único que es el inicio es la terapia de dar es como el inicio a conocer todo esto de ahí te puedes ir y agarrar lo que quieras y el requisito es esa clase hay inclusive una clase que se llama hablando con las entidades donde te enseñan se te enseña cómo accedes a esas energías cómo puede ser bien fácil todos los puntos de vista que tenemos acerca de esas energías etcétera y te das cuenta que todo es fácil por eso te decía que son tan pragmáticas que a veces la gente cree que pues que no son posibles por los puntos de vista que tenemos respecto a la facilidad o que nos cueste trabajo pues oye ya ya hasta se me antojo no de verdad cuando quieras oye entonces platícanos si tienes próximamente curso donde te buscan etcétera ok yo estoy en Guadalajara y si tengo una certificación de barras el próximo sábado 26 el horario 26 de octubre 2024 26 de octubre 2024 ajá y este el horario es que se aprende en una sola clase esto es de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde aprendes ahí la técnica este te das dos veces te dan dos veces a ti la terapia tú das dos veces la terapia o sea practicas ahí luego luego ajá exacto así es es el 26 yo estoy aquí en Guadalajara en la zona de Zapopan este otra vez dime horario 26 de octubre 26 de octubre del 24 de 20 a 24 de 9 de la mañana a 6 de la tarde ok este aquí la cosa también es importante en el caso de de todas estas herramientas todas estas clases son precios fijos a nivel mundial ok si te da una una facilitadora que esté certificada en por access te va a dar el precio son en dólares te va a dar el precio siempre que es el que está este actualizado y te va a costar lo mismo aquí que en Europa que te va a costar lo mismo ok ok no puedes dar la más cara no puedes dar la más barata y también tiene este la regla de que si una persona lleva a su hijo por ejemplo o niños menores de 15 años ellos solo ellos son gratis ok te digo que lo pueden aprender y a mí me ha tocado y son geniales las clases con Dyson uy si que padre super genial y así son de 16 años a antes de 18 solamente pagan la mitad en cualquier clase a la que elizan esto ah padrísima fundamento tres días de cuatro de todas las que mencioné siempre los chicos menores de 15 años no pagan y mayores de 15 antes de 18 años pagan solamente el 50% oye está increíble y o sea que cualquier persona que google el costo de la clase va a ser el mismo tiene que ser el mismo ok perfecto perfecto para no decir ahorita costos porque luego no sé que me pase en mi video entonces este pero que lo googleen y ahí van a saber cuánto y si no pues que me escriban sí claro entonces tus redes sociales o donde se pueden contactar contigo ah bueno en mis redes sociales estoy como Mónica Roy en Facebook en Instagram creo que es arroba moniarroyo g con g de gato moniarroyo g de gato este y son las son las dos este redes que utilizo más y por whatsapp también de todas formas aquí las dejamos en la en la descripción del video ponemos los links y y que y ahí pueden contactarte y este que más algo que quieras agregar invita a la gente tú misma para que lleguen a ti pues pues que lleguen a mí o lleguen a cualquier facilitador de barras porque de verdad de verdad de verdad esto cambia la vida de forma impresionante y si pudiera yo ponerme una ¿qué se puede decir? no una meta o un tabiat pero es una idea que por lo menos exista una persona en cada familia que sepa correr barras de verdad estaríamos contribuyendo al mundo de forma impresionante y forma impresionante porque estaríamos cambiando un montón de paradigmas estaríamos cambiando la conciencia colectiva porque al final del día creo que pues todos queremos encontrar eso o buscamos eso de alguna forma ya sea consciente o inconscientemente vamos hacia eso y al final también cualquier herramienta que utilices lleva lo mismo que es encontrarte a ti encontrar tu verdad encontrar cuál es tu propósito entonces imagínate si empiezas a borrar todas esas paradigmas que nos están limitando porque eso es lo que hace la mente ¿no? limitarnos nada más por eso no podemos elegir y Gary Douglas nos dice imagínate si la mente tuviera todas las preguntas o sea todas las respuestas tendríamos la vida que quisiéramos ¿no? si la mente fuera la que tuviera todas las respuestas tendríamos la vida que queremos pero en realidad es acceder a nuestro saber y por eso se llama Access Consciousness entonces estoy maravillada y muy agradecida por estas herramientas tampoco puedo decir y como todo mundo lo hemos dicho también o lo hemos mostrado el hecho de que yo sea facilitado a certificar que lleve ocho años y que lleve un chorro de herramientas pues no significa que esté mi vida perfecta ¿no? y que ya no tenga situaciones que arreglar pero tenemos herramientas que van a hacer que de verdad esta cosa salga más 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 fácil ¿no? y lo que te quería decir por último es que te dije a lo mejor podemos hacerlo con Detajelín también imagínate que todo el mundo tuviera el punto de vista si ya te dije que tu punto de vista crea tu realidad imagínate que todo el mundo tuviéramos el punto de vista o la creencia descargada de lo que es y lo que se siente que toda la vida llegue a ti con facilidad voz y gloria percibe cómo podría ser eso a mí hasta me salen las lágrimas oh wow vamos a ver con facilidad vamos a regalarle ahorita a la gente facilidad gozo y gloria entonces vamos a mandarlo me dejas enseñarte tú que estás viendo el video me dejas enseñarte en este momento desde la verdad más elevada lo que es cómo se siente lo que significa que llegue a ti como que todo lo que que la vida que toda la vida nos llegue con facilidad con gozo ok que todo ahí está volvemos entonces otra vez me dejas enseñarte a ti que estás viendo este video en este momento desde la verdad más elevada que todo llegue en la vida para ti con facilidad gozo y gloria que es posible que seguro que lo mereces que sabes cómo que hoy tienes esa posibilidad solamente dice y recibe y en este momento esa creencia está descargada para ti wow listo wow oye padrísimo ahí estuvo increíble padrísimo padrísimo de verdad desde hace un tiempo tenía como esa idea este de de digo sabía con conociendo lo que este taxil y practicándolo y yo decía imagínate que pudiéramos o sea de verdad descargarnos esa creencia porque por algo este señor la creó no porque y una de las herramientas que nos comparte es que lo repitamos por lo menos diez veces en la mañana y diez veces en la noche para que eso se convierta en un punto de vista eso sea una realidad entonces el hecho de que tengamos hay un montón de cosas que no nos permiten ver que eso puede ser una realidad dije pues lo descargamos así con el no sé el que quede ahí en nosotros instalado para que empecemos a funcionar desde ahí entonces imagínate que este que este que este vídeo llegue a infinidad de personas para que este descarga quede instalada en todos sus creencias y que así su vida hecho está gracias gracias Moni gracias Moni y gracias por este ratito por esta información preciosa y y bueno yo invitar a toda la comunidad y a todas las personas que estén viendo este vídeo porque porque por algo lo están viendo porque no existen las casualidades en la vida que busquen a Moni que busquen a a como Moni decía a cualquier cualquier persona que facilite esta herramienta este búsquenlo es súper interesante nos puede ayudar un montón y bueno y las personas que están en en Guadalajara ya saben el próximo 26 de octubre de 9 a 6 en Guadalajara en el en Zapopan este pueden pueden tomar este curso aquí en la descripción encuentran el link para escribirle a a Moni y pues más nada y a lo mejor este hasta yo me animo si no vienes a Ciudad de México y a ver qué hacemos yo viajo yo te digo yo he viajado a dar clases entonces eso no es una limitante acuérdate que las posibilidades están ahí solo se pide y hay que seguir la energía pues sí pues sí pues sí súper mil gracias Moni y gracias a todos por estar por ver este video gracias es posible ser feliz un saludo